Hola, hola, mi nombre es Gabriela y este es un nuevo video para mi canal de YouTube Y bueno, como ya vieron en el título, vamos a estar viendo mis útiles escolares Esto será un haul de útiles escolares Y esta será como la segunda parte, la segunda versión Porque el año pasado hice este mismo video Decidí hacerlo esta vez porque vi que el otro año le gustó Y como ya vamos a iniciar la escuela, pues qué mejor que ver los útiles escolares de otra persona, ¿verdad? A mí también me pasa, me gusta verlo Y cuéntenme, ¿ya ustedes le encontraron sus útiles escolares? Díganmelo en sus comentarios Y bueno, vamos a iniciar Yo no sé ni por dónde comenzar, como siempre, no sé por dónde comenzar Pero vamos a comenzar por lo más sencillo Que son los lápices y esas cosas Y ya luego vamos a ir por los cuadernos, la mochila y todo eso Mi mochila está muy bonita, me gusta Pero vamos a comenzar con los lápices y eso ¿Ven qué bonito? Estos son unos resaltadores Yo los vi, iba a comprar unos normales Pero me terminé Ay, este saludo fue una cosa bonita Y quiere, quiere comprarla Y en verdad me gustó, está muy bonito Y muy delicado también Me siento astético con esto Aquí está mi tijera ¿Cómo se llamaba esto? ¿Viste? No Bueno, eso mismo Yo te voy a poner para cortar Aquí tengo una manita limpia Porque siempre tenemos que tener la mano limpia como para comer Y al día que no se pueda lavar la mano Pues sella un poquito Y ya está listo para comer Aquí tengo pegamentos Ega blanca Y silicón frío Para los proyectos y esas cosas Aquí tengo las notitas O post-it Claro, te pongo el precio para que no lo vean De hecho, yo no se lo estoy enseñando Pero yo vengo de la tienda de comprar Porque fue ahora mismo Miren esta bolita Es bonito Me la regalaron Por si acaso Yo compré tonterías Pero esta no Esta me la dieron Una cintita Para pegar cualquier cosa Que también me la dieron Está muy bonita Si hay Dos lápices Pero yo compré Una regla Porque siempre En geometría Hay que tenerla obligatoriamente Si no me equivoco Compás Para hacer los círculos perfectos Y todo eso Aquí están los lapiceros Normalitos Estaba tan lejos Me compré Este lapicero O más fina Mi blue Azul Que ya La probé Esto está muy bonito Me gusta Porque este osito Yo espero que se esté escuchando bien Porque me dicen Que debo subir más la voz Aquí está un lápiz de mina También Vean Sí Para ver si acaso Un día No contribuy con esta Contribuy con esta Y tengo más lápiz Por ahí Porque Pero ahora No se da Ese fue mi pie Aquí están mis cuadernos Aquí dos Son Frencillitos Porque No me importa mucho El diseño Y Tengo diez En total Yo creo que va a ser suficiente Para el técnico Y todas esas cosas La mayoría Están repetidos Porque Lo voy a jorrar O voy a hacerle un dibujo O dibujo Como Como un cuaderno Del año pasado Pero Los tipos que tienen ahora Son caballos Un elefante Y un monito ahí Y hasta de motos Pero Yo le haré Nuevos diseños Sí Esto Ya que tienen Eso Pero No me quise fijar No tiene el diseño Por eso Yo la puedo pasar Con el diseño Que yo quiera Y Pues sí El sacapuntos Pues yo tengo este Normalito Para mis lápices Porque Como voy a salmina Pero hay que tenerlo Para por si acaso Pues les cuento Antes de enseñarles Lo siguiente Que yo voy para ¿Para cuáles? Para quinto La secundaria Ya me va a faltar Este año Que voy a cursar Y el próximo Para salir Yo soy una chica De secundaria Claro Una chica de secundaria Yo Y el motor Por ahí afuera Y Soy de República Dominicana Es muy normal ¿Ok? Aquí está Mi termo Yo quería uno Porque también estoy Yendo al gimnasio Y le quería grabar Una rutina Porque voy al gimnasio A las 5 de la mañana Pero no he podido No he podido grabarles La rutina No sé si se la graba pronto No lo será Lo que más me gustó Que yo no lo sabía Yo no lo sabía De verdad De verdad Miren Aquí está el termo Ya ustedes deben saberlo Pero yo no lo sabía Entonces para mí Es sorprendente ¿Ok? Aquí está el termo Yo pensaba que era solo este Y aquí tenía Pues No sé Uno tubito Así Esos tubitos Es para conectárselo Aquí Para poder beber Así Ya Tú te saben Entonces dentro de ese termo Estaba este Y aquí está Esto es todo No Dentro de este Dentro de este Está Este Y dentro de este Hay ya calcomanía ¿Te imaginas? Dentro de este está este No puedo Dentro de este está este Dejé a ver Dejé a ver Cómo yo le saco Esta calcomanía Bueno Listo Listo Ya lo pude sacar Por fin Esto es para pegárselo Por ahí Por todo esto Y lo haré luego Pero Ahora Le voy a poner Este conejito Tú Y se lo voy a pegar A mi termito Por aquí Porque sí A ver que me gustó Y después le voy a pegar más Aunque está bonito Ahí No sé Así Ahí está bien Ya después le voy a pegar más Y También Pues Aquí adentro Tiene Estos diositos Que también se lo voy a pegar Y aquí lo me verán Después Yo me vine En mi escuela Con mi termóter Eso sí Que le voy a gastar Todo el agua A mi mamá De la casa Voy a tener que poner Del agua siempre Pero Hidratada La foto Para la portada Larga Y ahora Lo más esperado La Actriz estrella De Este video La mochila Me gustó La vi Y me gustó Sí porque El color rosado Es Mi color favorito Y pues yo la vi Y dije Sí Y le dije Mira pa' qué bonita Porque No me van a comprar Mochila Porque mi papá Pedió una Por internet Y me Le va a dar Eso Y Nada Yo quise Comprarmela Y me la compré Es Así Por ventas Normal Tiene esto Y tiene Por aquí Y lo que más Me gustó Es que Trajo Su lonchera Y un estuche Miren qué bonito Y sencillo Esto No viene con esto Yo lo compré Para llevarlo a mi escuela Para comer O llevar desayunos O esas cosas Pero La verdad Me gustó mucho Mi mochila Sí está muy bonita Y ya Y pues Ya no hay más Nada que enseñar ¿Qué le enseño? ¿Qué les enseño? La mesita ¿Cómo está la mesita? Tengo una mesita De las cosas Que voy a utilizar Y pues Espero que La verdad Le haya gustado Mucho Este video Este haul Ahí medio improvisado Porque llegué Y le dije Ay Cualquiera graba Un haul De los niños escolares Le dije a mi papá Y me dijo Ponte ahora mismo A grabarlo Y pues yo le hice caso Y por eso estoy aquí Y espero Que le haya gustado Mucho 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 Este video Y si es así Recuerden darle like Suscribirse Y dejar un comentario De cualquier cosa Me ayudaría mucho Hasta poniéndome un oro Un corazoncito ¿Qué les pareció? Me gustó Bien ¿Qué sé yo? El útil escolar Que le falta El que quieren comprar Lo que quieran Y pues Recuerden Hacer una vueltita Por mi canal De vez en cuando Suscríbanse Activen la campanita Como ya dije Y pues Ya no hay nada más Que decir Fue todo muy directo Claro ¿Qué más digo? Nada Pues Hasta la próxima Bye